¡Lujo, lujo, lujo! ¡Tire el lujo! El lujo que vamos a tener que hacer así, ¿eh? Exactamente, que se empiecen a romper las manos Que digan ¡Olé! Este es el ambiente de Faxana de Agri-Libre Que la gente se divierte ¿Y lo vamos a hacer? ¿Cómo quedamos? Este es el ambiente de Faxana de Agri-Libre ¿Querés le mandamos una a la Florida? El sábado podemos ir a la Florida Que está lleno de gente Armamos todo ahí Eso te digo 30 segundos quedan ¡Vamos! 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 ¡Tire el lujo! Para el deleite de la gente ¡Vamos! Que se rompan las manos Proviniendo Que se queden con ganas Para la próxima ¡Bien termina! ¡Vamos! ¡Bien termina! ¡Vamos! ¡Vos!